Estaba deseando que cayera agua del cielo, así que no me quejaré, pero está cayendo ahora mismo una goterada encima mía, que flipas. Justo cuando me voy, la ley de Murphy. Bueno, punto positivo, huele de maravilla. Hace muchísima falta. Venga, no me voy a dar caña. ¡Olo, olo, 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 olo! Pero permitidme que empecemos desde el principio. Antes de necesitar capucha, antes incluso del desayuno y demás cosas que ya os contaré después. Antes de dormir bajo un cielo de película. Esta historia empieza unas horas antes, a unos 10 kilómetros de distancia. Esta es la primera y única fuente que hay en toda la ruta que hoy voy a hacer. Dicha ruta consta de una longitud de 10 kilómetros 200 metros más o menos, de un desnivel de 839, se tarda más o menos 5 horas. Y aquí tenéis su perfil altitudinal, bastante constante, aunque con un par de repechitos, sobre todo ese de al final. Bueno, hoy os doy la bienvenida desde las afueras de Navalperal de Tormes, desde donde da comienzo esta ruta clásica de la Sierra de Gredos. La ruta a las cinco lagunas, que llevo ya más de cuatro años queriendo venir a hacerla. Hoy le voy a hincar el diente y además, como normalmente hace la gente, ya que es una ruta larga para hacer ida y vuelta, 10 y 10, voy a dormir de bivac o en la tienda de campaña. Ya veremos. Así que, ¡venga! ¡Que arrancamos! Vale, comienza como la que te sube a la laguna grande de Gredos. Por un camino empedrado, muchísimo más cómodo todo, hay que decir. Hace mucho calor y también es por eso que estoy aquí. Quiero escapar de las olas de calor que por las noches casi no nos dejan ni dormir. Y qué mejor que hacerlo en una montaña, en un conjunto de lagunas glaciares. A ver... Vamos a hacer aquí un plano. ¡Vamos! Ya veremos luego si entra en el vídeo o no entra. Antes me lo he hecho desde atrás y ahora desde delante. Así puedo por unos momentos buscar sombra y hacerme el interesante. Aunque lo que realmente interesa es la sombra. Codiciada en esta ruta, en más de una ocasión llegaré a suplicar para que las nubes se interpongan entre mí y nuestra estrella. Y de vez en cuando, sobre todo en esta parte primera, los árboles de la ribera me darán un respiro que, aun siendo efímero, acepto de buen grado. Nos agradece la sombra. ¡Guau! Nada más empezar, ya voy seco. Me he venido con dos litros y medio de agua, que no es que sean muchos, tenía que haber traído más, pero es que ya no puedo con más kilos. Venga, sigamos. ¡Uy, mira! ¡Una morita! ¡Para acá! ¡Adentro! ¡Venga, sigamos! ¡Anda! Desvío hacia la laguna grande, cuatro horas y media, o hacia cinco lagunas. Pues... ¡Tachón! Vaya, con la laguna grande la hemos hecho de nada. ¡Ya! ¡ивалapita! ¡No! Bien, ahora parece que el camino allaneado nos da un respiro por fin, agradecidísimo estoy de ello, bueno ya veis las vistas que tengo detrás hacia ese valle glaciar, vamos un espectáculo, ahora eso sí, miedo me da lo que me espera todavía, pero de momento puro disfrute, ahora sí, anda mira, allá hay vacas, pastando pastos amarillos. Más allá de las pacientes vacas, poco más da de sí este cómodo tramo de pastizales, sigo adelante durante una hora más o menos hacia la boca del lobo, los numerosos kilos a las espaldas me hacen ser una presa fácil y Gredos no se anda con chiquitas, mejor será que aproveche el refugio de la barranca aproximadamente a mitad de ruta para recuperar algunas fuerzas. que menos que acercarnos a verlo y sentarme tres minutos a la sombra, no más, no puedo permitirme el lujo de descansar mucho tiempo y bueno sé que aquí con unas malas pues tengo dónde dormir, pero bueno vengo con la tienda de campaña, que guay, como mola ¿no? una cova, muy importante para barrer, una parrilla mucho más importante para hacer parrilladas en esta estufilla, en esta chimenea, en esta hoguera, como lo queráis llamar, que yo no sé si me haría aquí muchas cosas porque esto está lleno de clanes y de papeles de gente, bueno, el fuego purifica. Y nada, luego pues por estas estanterías se ve que aquí es costumbre dejar botellas de agua vacía, para que se las lleve otro para casa, hay una tienda de campaña, otra botella de agua vacía y por supuesto, lo importante cuando estamos en un refugio es el techo, que nos refugie. Y K3, donde pasar la noche, aquí hay uno y ahí donde tengo yo los H y PR hay otro. Ah, que no se me olvide, importante, el cuchillo de Rambo. Bueno, en fin, no me detengo mucho más, se me está echando el tiempo encima, necesito darme prisa y no puedo con mi vida, venga, hagamos de tripas corazón y al ataque. Aquí. Molestan las moscas, eh. Ay, como os entiendo. Me pongo esta, cosa que no quiero hacer. Y para arriba. Bueno, otro peldaño más que he subido. Es que esta ruta es curiosa, aquí esta parte no, porque es como una especie de escalera gigante. Va, escalón, llano, otro peldaño, otro llano, otro peldaño, otro llano donde estoy yo ahora. Bueno, mientras haya algún tramo llano, no me puedo quejar. Pero, joder, como mola esa nube. ¡Ah! ¡Ah! G36x Guaaao. ¡Qué bonita. Esta es la primera de las lagunas La que llaman Laguna de Majalascoba Ahí hay un vivac más aparente que la leche ¡Alucinas! Vamos a hacerle una imagen bonita Venga Si os digo la verdad, hasta ahora la ruta no me estaba llamando demasiado la atención Una ruta bonita pero sin más Al llegar aquí la cosa ha cambiado Solo espero que siga igual Que seguro que lo va a seguir Si no, mejor Estoy sentadito tan a gusto y no tengo ninguna gana de ponerme en pie Pero venga, hay que darle a por ello Mira Qué silencio A ver, ¿y ese cartel? A ver, por aquí va un sendero Este subirá a Cabeza Nevada casi seguro Vamos a ver Ah, pues no, mira Cinco lagunas Yo creía que era allí enfrente ya Yo creía que además también formaba parte la de atrás de las cinco lagunas Bueno, en fin Vamos a ver Tengo luz todavía Vamos a estar poniendo alto, chaval Venga, para arriba Sí, sí Sin lugar a dudas que esta ruta No es para principiantes Al menos Desde el refugio O más bien desde la primera laguna Hasta todo esto Guau Tengo unas ganas ya de ver las lagunas No sé si estarán aquí detrás Vamos, estar no van a estar justo aquí detrás No, pero A ver, no pueden estar ya lejos Dame una alegría A ver Pues no sé Por lo menos Por lo menos nada me ha dado un llano No, de llano nada Tío, hay que seguir subiendo Estarán detrás de aquello Venga, paro de grabar Venga, paro de grabar Ya de las cabras paso No grabo una cabra más Si no hay más que cabras Ay, enfrente veo agua Vamos, pla que la tienes Por fin la primera maldita laguna De las cinco lagunas Vamos ya Vamos ya Esto me da un chute de moral a mí ahora mismo Que parece que voy volando Casi que voy volando Que casi que me caigo y todo Fíjate Piedras movedizas La voy a hacer un plano antes Que se me vaya la buena luz Y aunque ha costado lo suyo llegar hasta aquí Se olvida pronto el sufrimiento Cuando este espectáculo de la naturaleza Se pone ante tus ojos Una sucesión de lagunas Casi pegadas las unas a las otras Separadas por pequeños terraplenes de roca Que tendremos que superar Para alcanzar la siguiente Gredos quiere jugar al escondite Y yo Que veo cerca la victoria Me dejo llevar No 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 en la montaña se viven multitud de sensaciones incluso algunas a la vez es lícito por ejemplo la euforia como ahora mismo aquí que acabo de ver la laguna que no me la esperaba y me he puesto eufórico la alegría la paz y la sensación que más tengo yo ahora curiosamente es una que no había tenido nunca al visitar una laguna glaciar o una serie de ellas adivinas cual alivio el esfuerzo ha sido grande ahora ya sólo queda lo fácil kilos fuera y con cuidado a montar la tienda de campaña no es que la tienda sea frágil es que no hay que olvidar que estoy montando mi casa donde ya vive alguien mira bien por donde pisas después de una ruta de estas características un golpe de agua fría en los pies siempre relaja y entre dos hermosas lagunas en las entrañas de un circo glaciar con la noche en ciernes lo recomendable es abrigarse llenar la tripa con algo calentito y tumbarse boca arriba mientras el firmamento hace el resto del trabajo buenas noches buenos días si pensáis que ahora toca el típico discurso de plaza de que maravilla dormir en las montañas que cielo más bonito había noche etcétera etcétera así todo eso es cierto pero también es cierto hay que esta maravilla de colchón inflable no termina de ir bien no sé por qué ha ido bien muchas rutas pero en ésta se queda inflado solo a medias perdón es que voy a nochecita el pasado el carro me he tenido que despertar incontables veces a volverlo a inflar y he descansado los justibiris si queréis aprovechando la coyuntura que os enseñe cuál es la mejor manera de detectar un pinchazo en un colchón y después arreglarlo me lo dejáis en un comentario si ya lo sabéis por favor no lo digáis porque entonces me chafáis el vídeo si alguien lo quiere ver en definitiva que éste me la ha liado bien el saco de dormir lo utilizado de dredón ni me he metido dentro me ha sobrado y la que nunca falla tampoco mi almohadita inflable o si no fuera por ella ya sí que había tenido la noche toledana del todo en fin lo primero es lo primero café desmontamos ahora que también lo otro es verdad bonito todo lo que tú quieras aquí ya preparando la recogida para dejar todo igual que cuando venimos es decir impoluto como este paisaje y que se han venido a desayunar conmigo y para ello tengo aquí un desayuno del descalón mueble y con cosas no sé lo que serán bueno pues pipas pasas etcétera y hay que meterle agua o bien caliente o fría hasta la rayita 3 en esta ocasión va a ir frío me he pasado le he metido casi hasta la 4 bueno que vaya un poquito de más por si acaso vale pues ahora lo voy a cerrar a no que esto no se cierra esto no es como el del pollo no tiene un a la que movida que hago ahora lo dobló así para que no se salga bueno no lo sé no las tengo todas conmigo yo eh bueno cinco minutos en lo que recojo todo esto que joven la que liao pana que he hecho y a comer y a comer no huele mal mmm ostia pues está bueno en un millón de años lo hubiera yo dicho que esto iba a estar bueno está bueno el caso que si te suscribes me viene de perlas esto es un currazo espero que al menos ese currazo sirva para que este vídeo te haya gustado si tienes algo que decir te deje un comentario muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo martes a darle un saludo think i'm losing my mind but i guess that's what love do you